Eso mismo maestro, eso mismo Una de las compositores cubanas señores Y eso te dejo, ustedes saben, ¿no? Dos partenias para mí Con ellas quiero decir Te quiero y adoro En tu vida Pongles toda tu atención Porque soy tu corazón Y el mío Dos partenias para mí Que te trato de calor Y un beso De esos besos que me piden Y no te vas a encontrar Sin el calor de otro peor A tu lado mi mirada Y te hablará Como cuando estoy contigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Haga tréñame mi amor Se va Es porque han adivinado Que tu amor me ha abandonado No he persisto No he perso Que tú no te vas a encontrar En tu vida Música Pero si un atardecer las garderias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que no puede haber tu amor que existe Y porque existe otro querer Aplausos para esta gente, caballeros Aplausos 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 Aplausos